Bueno, José Vargas, jugador de Municipal de Grecia, bueno lamentablemente no se logra sacar los tres puntos porque el equipo cambia tanto de un tiempo a otro, porque el primer tiempo prácticamente lo contraron de principio a fin inclusive Santos no llega al marco de Kevin Rees y el segundo fue todo lo contrario, ¿verdad? Sí, el fútbol es de momentos y bueno Santos ahí se encontró con una jugada en el saque de inicio nuestro inmediatamente fue, bueno encontraron espacios y nos anotaron muy rápido, en un minuto si no me equivoco fue el gol entonces por supuesto que el gol es un condicionante del partido, el segundo tiempo para nosotros obviamente sabíamos que con el ingreso de Chindum iban a realizar un juego todavía más directo y a pesar del gol siento que igual manejamos por la estatura que tienen ellos, bien el balón arriba pues por supuesto el partido se nos complicó después de ese empate, queríamos ganar por supuesto a toda costa en nuestra casa, estamos con la obligación de y bueno después nos encontramos en una excursión que nos complica aún más sin embargo el esfuerzo de los muchachos, de mis compañeros es brutal, yo los quiero felicitar y de esta vamos a salir y vamos a salir adirantes y muy bien Bueno, hoy en el domingo universitario, es una final prácticamente para ustedes y para ellos también para salir de esa zona de peligro, para meterse también en zona de avanzar en la tabla de posiciones, ¿verdad? Todos los partidos son finales, por supuesto que sabemos que la UCR ahorita, bueno, la U universitaria es un rival directo y pues aguardamos la vida ya, sabemos que el equipo de la U viene en ascenso, nosotros también tenemos pues muchas almas tenemos muchos elementos, muchos compañeros que han quedado fuera, que también son muy buenos y vamos a dar el golpe de autoridad allá, si os quiere, en el próximo momento